Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de INSIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 14 a viernes 18 de octubre. Muy importante tomar en cuenta que iniciamos esta semana con influencia de alta presión, por lo tanto mantenemos entrada de humedad de ambos litorales. Asimismo monitoreamos un sistema de baja presión que se encuentra en la parte caribe de Nicaragua que de continuar su trayectoria podría incrementar la posibilidad de lluvias a partir del día jueves hacia el fin de semana en el Caribe de Guatemala. Como podemos observar, la presión atmosférica ha alcanzado su valor máximo durante esta semana, sin embargo a partir del día de mañana gradualmente empieza a disminuir, por lo que vamos a mantener un viento del norte ligero a moderado, velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, las lluvias disminuyeron durante el fin de semana, sin embargo se han estado presentando algunos eventos aislados hacia la parte del departamento de Petén, franja transversal del norte y suroccidente. El acumulado de lluvia de este mes resalta claramente que los mayores acumulados de lluvia se han presentado en Boca Costa, suroccidente, algunos lugares del departamento de Petén y oriente del país. En cuanto al pronóstico de lluvias para esta semana, tenemos mayor posibilidad de lluvias en comparación de la semana pasada, las lluvias gradualmente incrementan hacia el fin de semana. Es muy importante tomar en cuenta que mantenemos suelos saturados, por lo que no se descarta se continúen presentando algunas crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y la jares en la cadena volcánica. Y esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un buen inicio de semana.